Muy bien, terminamos entonces con este video, la lectura del quinto volumen, este texto que voy a compartir con ustedes simplemente tiene por título apéndice B, se entiende que es el segundo apéndice del volumen quinto, el volumen que cierra la interpretación de los sueños y este apéndice B tiene, digámoslo así, por subtítulo, escritos de Freud que versan predominantemente o en gran parte sobre el sueño, esto lo voy a poner como título del apéndice y dice, digamos, una pequeña introducción del traductor, no es exagerado decir que la mayoría de los escritos de Freud mencionan a los sueños y esto se los comento yo, se explica por qué el sueño fue la vía regia, la principal contribución de Freud al estudio científico sobre la mente humana y sobre un concepto fundamental, un concepto que al día de hoy la psicología busca desentenderse desesperadamente y me temo que no lo van a poder hacer, no solo por mi vida, sino por el trabajo de muchos, muchos, muchos psicoanalistas que tienen, digamos, su origen en la incapacidad de la psicología de abordar la mente humana de acuerdo a su naturaleza. Continúa el texto, sin embargo, la siguiente lista de obras de importancia muy variable puede ser de alguna utilidad práctica, la fecha que aparece a la izquierda es la del año de redacción, la que figura luego de cada uno de los títulos corresponde al año de la publicación y remite al ordenamiento adoptado en la bibliografía A. Los trabajos, la bibliografía A es, digamos, un texto trabajado por James Stracci, no me acuerdo en dónde está, pero vamos a continuar. Los trabajos que se dan entre corchetes fueron publicados póstumamente, es decir, ya que Sigmund Freud había muerto. Entonces, empezamos justo con un trabajo que fue publicado después de la muerte de Freud. Este trabajo fue redactado en 1895, tiene por título El proyecto de psicología. También lo conocemos como el proyecto de psicología para neurólogos, particularmente las secciones 19, 20 y 21 de la parte primera. Estos fueron hechos públicos, fueron publicados, creo que por Marí Bonaparte, si mal no recuerdo, que fue una princesa alumna de Sigmund Freud en 1950. Luego, en 1899, se publicó La interpretación de los sueños. No, perdón, se redactó y se publicó en 1900 La interpretación de los sueños. Luego, también en el año de 1899, se redactó el texto titulado Una premonición onírica cumplida. Ese texto ya lo leí. Está después de... Ah, es el apéndice A, me parece, de La interpretación de los sueños. Este texto fue publicado póstumamente, es decir, después de la muerte de Sigmund Freud en 1941. Como dato, les digo, les comento que Sigmund Freud muere, si mal no recuerdo, en septiembre de 1939. Luego, la obra que sigue es de 1901. Se escribió en 1901 y se publicó ese mismo año sobre el sueño. Es el texto que acabamos de leer en este espacio. En 1901 también se escribió Fragmento de análisis de un caso de histeria. Uh, Anao, no, no me acuerdo. Ciertamente es un... Es un texto bellísimo. Este texto se publicó en 1905. Igual, en 1905 se escribió El chiste y su relación con lo inconsciente, capítulo 6. Ese texto se publicó el mismo año. Luego, en 1907 se escribió El delirio y los sueños de la gradiva, de W. Hensen. Y se publicó en 2000, en el año de 1907. Luego, en 1910 se escribió un ejemplo típico de un sueño típico disfrazado. Se publicó en 1910 también. En 1911 y en ese mismo año se publicó... Se escribió y se publicó el texto agregados a la interpretación de los sueños. Igual, en ese mismo año se escribió y publicó el uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis. Luego, en 1911 se escribió Sueños en el folclor, en colaboración con E. Oppenheim. Y se publicó en 1958. En 1913 se escribió y se publicó Un sueño como pieza probatoria. Ese mismo año, 1913, se escribió y se publicó Materiales del cuento tradicional en los sueños. El mismo año, 1913, se escribe y se publica Experiencias y ejemplos extraídos de la práctica analítica. Fue un año de mucho trabajo para el doctor Freud. En 1914 se escribe y se publica Figuración del gran logro en el sueño. Esto de gran logro está entre comillas. En 1914 se escribe el texto de la historia de una neurosis infantil. Si mal no recuerdo, es El hombre de los lobos. Sección 4 se publicó en 1918. Entre 1915 y 1916 se pronuncian y se redactan las conferencias de introducción al psicoanálisis. La parte 2 se publican en el año de 1916 y entre 1916 y 1917. Luego, en el año de 1917 se escribe y se publica el complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. En el año de 1920 se escribe y se publica Complementos a la doctrina de los sueños. 1922 se escribe y se publica Sueño y telepatía. Ese texto está muy bueno. 1923 se escribe y se publica Observaciones de la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. Ese mismo año, 1923, se escribe y se publica Joseph Popper Linkeus y la teoría del sueño. 1925 se escribe y se publica algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. En 1929 se escribe y se publica Carta a M.Leroy sobre un sueño de Descartes. Ese no recuerdo haberlo leído, ya llegaremos a él. Dice 1932 se escribe y se publica Mi contacto con Joseph Popper Linkeus. En 1932 se escribe Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, conferencias 29 y 30. Se publican en 1933. Y luego, en 1938, se empieza a redactar el esquema del psicoanálisis, capítulo 5. Este esquema no se finaliza. Este texto Freud lo deja inconcluso porque, pues, se murió. Se le ocurre morirse al doctor Freud y recordemos que el doctor Freud muere por voluntad propia. No se suicidó, sino que le pidió a su doctor que lo librara del dolor por un cáncer de mandíbula que le había consumido literalmente todo. Este esquema del psicoanálisis se publica un año después de la muerte de Freud en 1940. Con esto finalizo la página 670, solo del volumen quinto. Esto ya es un trabajo notable el que estamos haciendo aquí. Los felicito a ustedes y, por supuesto, a mí, que no ha sido fácil llegar hasta donde hemos llegado, pero debo decirles que todavía falta bastante trabajo solo con la obra de Sigmund Freud. Ya llegaremos en algún momento a la can. Los escritos. Los seminarios. Pero todo a su tiempo. Al menos yo estoy disfrutando enormemente el trabajo de la obra de Sigmund Freud. Me permite, ciertamente, recapacitar, reposicionarme frente a mí mismo. Y deliberar y actuar, por supuesto. Algo que me enseñó el psicoanálisis es que de nada sirven los pensamientos. De nada sirven los pensamientos. Las obras, las decisiones, es lo que transforma la vida propia. Ciertamente, digo, esto es parte de mi propio análisis. Siendo un sujeto obsesivo, llegué paralizado por mis pensamientos. Luego vino el análisis y, ciertamente, luego vino mi divorcio y muchas otras cosas más, de las cuales aún no he acabado. Todavía tengo mucho por hacer y, entre ello, justamente, está el perfeccionamiento de mi propio libro. Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado 1. Me encanta escribir. Creo que soy bueno al escribir. Me lo han dicho también. Y, ciertamente, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para comentarles. Estoy haciendo todos los miércoles una lectura de un capítulo de mi libro. Este miércoles ya ocurrió. Ya en este momento son casi seis y media de la tarde. Me dediqué a acabar el volumen quinto y ya también leí mi capítulo número nueve, que, si mal no recuerdo, es la función sexual en la familia o de la familia. En fin, trata sobre la introducción del niño en lo social, en el lenguaje. Fasinante, ciertamente. No solo mi libro, el tema. Vamos a dejar, entonces, hasta aquí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Cuídense, por favor. Bye.